En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos con este video, con estos videos especiales que estamos ofreciendo para poder comprender un poco más la trama de intrigas y planes por debajo de la vista de la gente común que se está llevando a cabo rapidísimamente para poder confluir en una misma cosa que es la transformación definitiva de lo que aparecía como iglesia católica que tiene que ser dentro del plan global mundial, tiene que ser la guía espiritual del espacio cristiano, católico sobre todo, para hacerlo dócil a los mandatos de la gobernanza mundial en la que están trabajando. En el video pasado hemos visto el tema de lo que realmente se trata dentro de ese movimiento rusófilo y como el tema de la Eurasia y la misión de los intelectuales rusos en este momento. Y cómo funciona como un anzuelo, funciona como un anzuelo para atraer a las ramas conservadoras tradicionales, entre comillas, incluso dentro del espacio católico, tanto de los conservadores del Novo Sordo como, lamentablemente, de los que se presentan como tradicionales, católicos tradicionales. Al respecto, debo decir que, ante todo, agradezco el material que me han hecho llegar seguidores del canal, tanto de Maranata como de Santa Alianza, muy rico y que será objeto de un video especial que vamos a presentar en breve, como un curso, lo vamos a presentar como un curso, porque ustedes saben que hay temas que no se pueden malgastar, no se pueden presentar así de una manera apta para todo público porque no es valorado. Entonces, todas esas riquezas que me han enviado las vamos a ofrecer como una cápsula de formación muy importante. Desde ya les aviso. Y ahora vamos a tomar este otro tema que se titula Hacia la religión no áquida. También vamos a dar aquí un pantallazo general y los vamos a invitar a recibir la otra cápsula un poco más detallada de ciertos aspectos de este tema. Para ello deberán unirse al canal como miembros y entonces podrán bajar el material que vamos a subir. Concretamente este de la religión no áquida va a constar de tres videos. Un primer paso, en el primer video se tomará el primer paso que se ha llevado a cabo para ir trabajando el tema de lo que se llama desde el campo cabalista, digamos así el mito de la sustitución. Este va a ser objeto del primer video. Y cómo se lo ha trabajado en el tiempo previo al Vaticano II y durante el Vaticano II de una manera abierta. Va a haber también un segundo video de este tema mirando ya a cómo se produjo la purificación entre comillas del espacio cristiano. Lo que este plan abarcaba. Purificar el espacio cristiano. Y preparar a la estructura de lo que aparecía como iglesia católica para que fuera la cabeza del noaquismo. La religión no áquida. Y en un tercer video, Dios mediante, veremos la confluencia entre los temas que hemos tratado en el video de la tradición primordial y el movimiento rusófilo y cómo se une con este de la religión no áquida. Se lo objeto entonces del tercer video. Vamos entonces ahora a presentar un panorama general acerca de esta religión no áquida que se está trabajando. Tiene sus raíces en el siglo XIX, fines del siglo XIX, constituye una estrategia que ha sido elaborada por Elías Ben Amoseg, un rabino cabalista, maestro, se lo llama maestro del pensamiento judío contemporáneo, que propone el plan de distintos pasos para no borrar al catolicismo del mapa, sino transformarlo según los criterios de la ley no áquida. Y para ello se han valido de la usurpación de la sede de Pedro y todo el plan de destrucción interna a partir del Vaticano II, cómo se lo ha ido trabajando con el tema de redescubrir la herencia con nuestros supuestos hermanos mayores, cómo fue la presión ejercida ya desde el Vaticano II, los movimientos vueltas y revueltas, marchas y contramarchas en la diagramación de los esquemas y los documentos que se fueron presentando, cómo se logró la entre comillas purificación del espacio cristiano con una nueva teología de la alianza, cómo se ha cambiado la teología por parte de teólogos entre comillas, veremos en el video correspondiente y veremos cuáles son, cómo se ha logrado que las élites revisaran la historia cristiana hasta llegar al pedido de perdón del año 2000 por Juan Pablo II sobre todo, pero reiterado por también Benedicto XVI, Hidergoglio, es la misma cosa. Este movimiento noáquida tiene una versión moderna que data de la década de 1990 y que es impulsado por rabinos ortodoxos principalmente en Israel y que está vinculado al movimiento Javad Lubavitch, que es una organización jasídica que tiene actualmente el centro de operaciones en Brooklyn, Nueva York. Está vinculado también a otro movimiento, el movimiento Bresler, que tiene sede actualmente en Ucrania. se vincula también con organizaciones que se denominan sionistas e incluso con el Instituto del Templo. El objetivo principal es entonces cambiar el credo católico, ir modificándolo hasta llegar nada menos que a estas leyes que ellos llaman noáquidas, las leyes que Noé ha seguido y que deben nuevamente extenderse a todas las naciones. ¿Y esto por qué? Porque lo que se presenta actualmente como el pueblo judío tiene que retomar su papel en medio de las naciones, papel de guía, de primacía y retomar su carácter de pueblo sacerdotal. Y aquí quiero hacer un llamado de atención muy serio porque hay lamentablemente dentro del campo tradicional hay quienes sin ningún ningún problema ningún rubor hablan concretamente de esto de incluso preparar a los fieles para aceptar la nueva primacía esta nueva primacía porque se supone que deben el pueblo bíblico debe retomar su carácter de pueblo sacerdotal y ponerse a la cabeza de las naciones nuevamente. Veremos entonces esto en detalle en el curso que vamos a presentar los tres videos hablamos brevemente aquí de cómo de cómo se estructura esta esta ley noáquida que sería nada menos que ni nada más que la religión de la moral natural se conoce como los siete mandamientos de Noé aplicable a todos los seres humanos y esto es importante porque dentro de este esquema de la religión noáquida presten atención cada pueblo debe mantener su esencia su tradición sus costumbres pero dentro de un monoteísmo deben renunciar a la idolatría y plegarse a esta religión universal abarca entonces siete mandamientos se relacionan con la moral natural por supuesto además está decir que la figura la persona de nuestro señor jesucristo queda completamente diluida lo mismo que veíamos en el video anterior hay una renuncia explícita a la ley perfecta del evangelio porque por supuesto nuestro señor está diluido queda solamente su parte humana se le quita su divinidad su carácter de hijo de Dios no es considerado para nada y a eso entonces se están conduciendo al pueblo cristiano y tiene esto mucho mucha relación con todas las nociones del cuidado de la casa común y del espacio de nuestro planeta está todo dentro de esta religión noáquida se desprende de los postulados de esta religión hermanos son muchos los frentes de batalla sí pero se unifican todos en este tema religioso porque de esto es lo que se trata de una guerra religiosa ni más ni menos recuerden ustedes que estamos luchando no contra la carne y con la sangre sino contra los espíritus malignos principados potestades y todas las los poderes que habitan en los aires es la última batalla por eso es muy importante darse cuenta de hacia dónde nos van llevando quienes nos van llevando para tomar partido inmediatamente por la fe única y segura de siempre nosotros no debemos recibir nada fuera de lo que tiene el carácter certísimo de verdad católica recuerden ustedes por eso los cursos que hacemos también desde la comunidad linium acerca del catecismo romano del concilio de trento a los cuales les invitamos nuevamente a acceder los dejamos entonces con este panorama general de la religión noáquida y los invitamos entonces a adherirse al canal ser miembros del canal para poder bajar los videos que ya presentamos el primero inmediatamente en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén